Ya venimos, es el cuarto año que venimos participando y bueno, fue una alegría enorme porque los chicos decidieron participar, estaban motivados, querían realizar el folleto lo antes posible, así que organizaron enseguida los grupos y bueno, comenzaron con la confección lo antes posible. Siempre son muy motivadoras y bueno, uno trata de que los chicos también busquen otras expectativas y bueno, que es lo que quieren ir siguiendo e implementando en el aula nuevas prácticas para realizar. Desde la convivencia, la amistad, el respeto, siempre valorando lo que hace el compañero, ellos mismos fueron exponiendo que es lo que fueron realizando y bueno, más allá que habían formado grupo, estaban unidos en sí, diciendo que iban a participar todo el grado. Nos tocó el primer puesto del turno tarde, que son tres cuartos y bueno, los chicos hicieron cinco grupos, más o menos cinco, entre cuatro y cinco integrantes y bueno, uno lo ganó. Y es muy lindo porque es representar a tu localidad, a tu partido y promocionarlo, ¿no? Promocionarlo desde el contexto, desde lo que ves vos a diario y lo que tenés para mostrar al turista. Es muy lindo porque el niño se siente identificado con su lugar, entonces está él muy contento, el niño o la niña, muy contento de poder dibujar y contar con lo que cuenta su localidad. Ellos tienen una alegría muy grande de poder haber primero participado, ¿no? Y de haber ganado, el chico va a ver en una agencia, digamos, de promoción de la costa, de las oficinas de turismo, va a ver su propio folleto y se va a sentir muy alegre, va a seguir adelante y capaz que termina siendo un agente turístico más adelante. Por suerte pudieron participar otra vez, ya lo vienen haciendo hace un par de años. Han participado cuarto y sexto año, sexto año con un video, que ahora estamos esperando a ver cuál es el resultado. Y cuarto año presentó un folleto donde nos muestra la entrada del Partido de la Costa, donde los chicos pueden demostrar a través del dibujo las cosas lindas que tiene nuestro Partido de la Costa y que los turistas pueden obtener estos folletos en la Casa de Turismo.